Noticias del Táchira Acá tenemos hoy el maravilloso equipo de la Lotería del Táchira en el cual pues a través de las áreas de odontología, peluquería, medicina en general viene para atender a nuestros funcionarios, a nuestros funcionarios, a todo el personal obrero, administrativo, técnico, de manera que tenga esa valoración esa valoración de primera como es a través de la Lotería del Táchira agradecerle por supuesto a nuestro gobernador José Gregorio Vilma Mora porque sabemos que estas son iniciativas de él conjuntamente por supuesto con la presidenta de la Lotería como es Aice Maurice entonces agradecerle profundamente a ellos siempre preocupados por todo nuestro personal en la cual ahorita, bueno, conversando con algunas de las personas que se van a verse con la odontólogo, con la parte de medicina general le están brindando muy buena atención antes que cualquier cosa y lo más importante de eso además de brindarle muy buena atención que estas son jornadas completamente gratuitas y así como llegan acá a nuestra institución en otros espacios también pueden ir como lo hemos hecho a lo largo de estos años en revolución cuando esa gran caravana de la Lotería del Táchira que va no solamente de nuestro Estado Táchira sino que en unos momentos ha salido de nuestro Estado para que a través de esas grandes unidades a través de la farmacia, la parte odontológica de peluquería, medicina general entre otras, llegue a las familias más necesitadas y eso hoy precisamente lo están haciendo a través de esta jornada y que no solamente es para nosotros como institución sino las personas que también vienen que viven alrededor de este espacio de la gobernación de nuestro Estado Táchira entonces ellos también en estos momentos son atendidos la cual también ahorita conversaba con uno de los pacientes donde estaba viéndose con la persona que tiene que ir con el área de los ojos y que decía, bueno, que tiene un ojito un poco dañado y la doctora pues le decía que tenía que ir también a otros especialistas pero que también la atención iba a ser a través de la misión cubana que nosotros también tenemos dentro de nuestras instalaciones también tenemos un consultorio desde hace días en el cual también tenemos este grupo de especialistas de diferentes áreas para tener esa respuesta inmediata a nuestros trabajadores y trabajadoras de la gobernación de nuestro Estado Táchira como siempre todas las jornadas que hace la Lotería del Táchira hasta que atendamos a la última persona en cualquiera de las áreas en cualquiera de los requerimientos que tenga nuestro funcionario aquí los vamos a tener o sea, no tenemos ninguna hora por supuesto respetando su momento de descanso que ellos vayan a almorzar que vayan a alguna merienda pero, vuelvo y les repito hasta que nosotros atendamos la última persona hasta esa hora nosotros estaremos brindándole ese servicio que orgullosamente lleva cada una de las personas que elabora en la Lotería del Táchira y que nosotros muchos sabemos que lo hacen más por carisma lo hacen mucho más por amor que a través de un salario que ellos vienen y lo hacen con unos muy buenos propósitos que es atender como debe ser como buenos servidores públicos como lo hemos hecho nosotros en Revolución atendiendo de buena fuente y de buena primaria a cada uno de nuestros funcionarios y funcionarios Noticias del Táchira